Esta entrevista viene gracias al auspicio de FEL, vístete con propósito, expresa sin bien. Pues yo creo que circula muchísima buena onda en el ambiente, muchísima amabilidad, generosidad de parte del festival, de toda la técnica, de todas las personas que están haciendo esto posible. Para mí es un inmenso honor compartir con grandes artistas, por ahí, La Local, Paola Navarrete, Los Cafres, que yo creo que es uno de mis grandes ídolos, Guille Boneto, amigo también, Los Amigos Invisibles, entonces yo creo que estoy muy plácido de estar acá con todos ustedes. Nos vamos a concentrar mucho en tocar reggae, yo creo que el reggae hace parte de nuestro repertorio, ha estado súper transversal en mi carrera, yo creo que Guayaquil es una ciudad muy reggae, tiene ese vibe, entonces como que me gustaría como corresponder con eso, también sabiendo que van a estar una de las mejores bandas del mundo de reggae, que son Los Cafres, yo creo que es una buena oportunidad para interpretar el reggae music. Pues yo creo que siempre rescato la bendición de poder hacer música libremente, de tocar con humanos, con humanas, lo que el show que estamos presentando es un show absolutamente interpretado por músicos y músicas, entonces yo creo que para mí es un honor llevar esa bandera y seguir tocando música con errores, con emociones y que la gente así mismo como que vibre con ella. Con la banda siempre estamos escuchando música continuamente, yo creo que para simplificar, yo creo que lo que más oímos es reggae y salsa, yo creo que esos son reggae, salsa y soul, yo creo que son como esas tres vertientes y que también finalmente esas tres vertientes están como metidas dentro de mi proyecto. Cada uno tiene una onda distinta, disfruto también la festividad, digamos como de tocar en espacios así abiertos, en lugares tan preciosos como este y así mismo como también el toque, el concierto íntimo, el recital y como toda la parsimonia que conlleva tocar en un lugar pequeño. Estamos conmemorando los diez años de carrera, del Nada Personal que fue el primer disco que sacamos y yo creo que pues parte del show también va a tener esas dos canciones del Nada Personal y como te dije anteriormente también el reggae. Bueno, antes de terminar quiero darles las gracias a ustedes primero que todo, a toda la técnica del Huancabinsa, al Huancabinsa por la invitación, a todos los artistas latinoamericanos que están presentándose, que se presentaron para cerrar esta noche. Quiero contarles una canción que significa muchísimo para mí, fue la punta de la lanza de este proyecto que ya lleva diez años exponiendo música, música tocada por humanos, por humanas, todo lo que ustedes están escuchando en este momento no hay ningún tipo de programación, todo es tocado por nosotros, así que para cerrar esta noche quiero por favor que reciban con un fuertísimo aplauso a las artistas más preciosas del Ecuador, hiper talentosa, quiero que reciban por favor a Pablo Navarrete esta noche. Un saludo, un fuertísimo, un fuertísimo abrazo a todos los amigos y amigas de Attico, mi nombre es Juan Pablo Vega y muchas gracias, un fuerte abrazo. Un saludo, un saludo, un saludo.